Solo queda mi lamento Y decirte quiero de verdad Solo queda que aún te siento Y que siempre te voy a recordar No muero si no estás Y ya no estás Te pierdo y te me vas Te fuiste ya Porque ya no te tengo Ahora es mi vida Y ya no estás Y sé que ya no estás Que me castigue el cielo Por si algo hice mal Y sé que ya no estás Te llevo tan, tan dentro Que ni el tiempo barrera Y no se va a curar Es que ya no te tengo Y perdón si no te supe amar Hoy me quedan tus momentos Eres la cara más bonita que habrá Tenerte cerca ha sido el premio El más grande que he llegado a alcanzar No muero si no estás Y ya no estás Te pierdo y te me vas Te fuiste ya Porque ya no te tengo Ahora es mi vida Y ya no estás Y sé que ya no estás Que me castigue el cielo Por si algo hice mal Y sé que ya no estás Te llevo tan, tan dentro Que ni el tiempo barrera Y no se va a curar Es que ya no te tengo Y perdón si no te supe amar Siempre pienso aunque estés lejos Y te juro que te puedo notar Cerca quedarán tus gestos Y tu carita de princesa Mi hermana Mi hermana No muero si no estás Y ya no estás Te pierdo y te me vas Te fuiste ya Porque ya no te tengo Eras mi vida Y ya no estás Y sé que ya no estás Es que me castigue el cielo Por si algo hice mal Y sé que ya no estás Te llevo tan, tan dentro Que el tiempo barrera Y no se va a curar Es que ya no te tengo Y perdón si no te supe amar Y no te supe amar No quedas más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando Juramento de sal y limón Prometimos volver a vernos Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte al lado mío dejándote llevar Quiero que siga así tu alma pegada a mí mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí contándonos secretos Diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno Fantasía en una copa de alcohol Prometimos querernos los dos Yo te he echado de menos, te he echado de menos Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento de verte al lado mío dejándote llevar Yo te he echado de menos, yo te he echado de menos Silencio que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave deslizaje hago que separe el tiempo Te he echado de menos, todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento de verte al lado mío dejándote llevar Te he echado de menos, todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Yo te he echado de menos, yo te he echado de menos Yo te he echado de menos Gracias por ver el video